Ahora sí, vamos a arrancar el partido Luego de una espera larguísima Muy larga Vamos a ver Luego de Dimes y Diretes De todo lo que pasó con la selección mexicana Vamos a ver Si se dan los resultados Hoy se dio un resultado histórico La Argentina pierde 2 a 1 Frente al cuadro de De Arabia Pues bueno, en el fútbol nada está escrito Vamos a ver cómo le va a la selección mexicana Ojalá le vaya bien Este, pues vamos a ver Después de todo De cómo cerró De estos últimos Este último partido De este último año Año y medio Que se ha chutado Vámonos 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 Hijo de su puta Ay, cabrón Cercas, muy cerca Eso va por Polone Ay, cabrón Vamos, vamos Para adentro nada más Bárrate Tranqui, tranqui Como que se quiso agachar Vámonos Vámonos Ahí está Ay, cabrón Fuera del lugar Ya Ya No, no fue del lugar Pégale Fuera del lugar, güey Y de pronto tengo la pelota Desgasto al rival Con mucho más calma 25 pasados 0 a 0 Mira, güey Ahí está Uhhh Manos Ay, pasó a nada, cabrón Domina México En posesión a Polonia Que venía con traslados largos Pero todavía no ha podido Edson ahora para Chávez Mira, güey Ah, qué buen pase, cabrón Ay, güey No me es Se sale de la zona Sielinski Clava en el centro Nadie puede rematar Correcto desde el fondo Jugándose la vida Moreno Y ahora intenta Conseguir la pelota En el No sin No sin No ¿Qué Está cayendo esa máquina De la que hablábamos Montes Héctor Miguel Intenta la reserva Mira, güey Ay, güey Ya Adiós Ay, güey Está bien Primer recorte Ya Ay, güey Mira, güey Falta Güey Ay, no mames Qué bala ángulo, güey Pégale Uf Ay, cabrón Estaba muy lejos Una vez más Cabrón Ay, güey Pincho Ochoa, güey Con cada mundial, cabrón Con cada mundial Un pinche centrazo de Gallardo Ay, cabrón Ay, cabrón Vámonos Pégale, güey Uf Así era, güey Así es Ay, 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 ay Tala verga Tala verga, güey Tala verga, güey Tala verga, güey Vámonos Vámonos Uf Pero No, pero es que No, pero es que No, pero es que Lo odio ya Sí, claro Ahí se acabó Pues ahí está Pues ahí está, amigos Pues ahí está, amigos De Gatos de Reserva Gatos de Reserva La popular En X Como ustedes quieran llamarle Nos cambiamos un poquito el nombre Pero bueno Sigue siendo reacciones de De fútbol De fútbol Vimos un partido bastante interesante Por el cuadro de De México Que propuso, propuso Pero pues No llegó No llegó el gol Sin embargo, la verdad es que Los vi bastante Bastante Bien ordenados Creo que De los últimos partidos O de los últimos meses Creo que es Uno de los mejores partidos Al mejor La mejor exhibición que se Ha dado Un equipo Un cuadro de Polonia Que pues estuvo esperando Esperando, esperando Por ahí tuvo la oportunidad de Cobrar O marcar el penal Lewandowski Si, la más clara la tuvo Polonia La tuvo La más clara la tuvo Polonia Sin embargo, otra vez Memo Ochoa Otra vez Memo Ochoa Destacando en un mundial Yo creo que Se agranda muchísimo Si, Ochoa es Totalmente diferente En el mundial A su club La verdad es que Ochoa Este Cada vez que juega Un mundial Nos sorprende Con algo nuevo Y pues vamos a ver Que pasa con Con Argentina Que pasa con el cuadro Argentino Que acaba de perder Con el cuadro de Arabia Saudita Un marcador histórico Para Pues para El fútbol Para el fútbol Vamos a ver Porque pues ese partido Va a ser ganar Ganar o morir Ganar o morir El cuadro de la Argentina Va a salir con todo Si, tiene que ganar También México Tiene que Buscar El El resultado El resultado También Tiene que buscar El resultado La verdad es que Por 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 ciertos Momentos del partido Se hizo ríspido Fuerte Metieron mucho la pierna Sin embargo Pues oportunidades hubo Vamos a ver Que sucede Espero Les Haya gustado Esta reacción Esta reacción No se les olvide Suscribirse Dale pulgar arriba Decidnos en la caja De comentarios A que más Quieren A que otro Este A que otro partido Les gustaría Que reaccionáramos Ya que Pues bueno Tenemos Gente de diferentes Países Y pues Este Ustedes díganos Si les gustaría Que reaccionáramos A otro partido Nosotros vamos a estar Reaccionando a diferentes Partidos Nos vemos hasta la próxima Hasta luego